¡Rrrrrr! Gracias, Cari. Me vas a traer. Espérate. Donuts. Más chupa-chups. Y esos chicles de melón que tienen como pica-pica dentro. Que tengo las hormonas disparadas y tengo que parecer una mujer dulce y empática. ¡Anda! Pero mira quién está aquí. ¿Quién se está despertando? ¿Qué tal, Cari? Buenos días. ¿Dónde estás? En casita, que te voy a llevar al colegio ahora. Te preparo los cereales. Sí que te has hecho de rogar, eh. Sí que te has hecho de rogar las vueltas que hemos dado. Pero al fin estás aquí. ¿Al fin estás aquí, en casita, con mamá? ¿Que quién soy? Soy la inspectora Alicia Sierra. Y este interrogatorio está ahora bajo mi mando. Que empiece la fiesta. No te preocupes, aquí lo tengo. Mira, aquí estás con tu nombre y tu ficha. ¿Lo ves? Atraco a mano armada. Vamos. ¿Qué está aquí esto? ¿Amenazaste a un oficial? A varios. Madre mía, Cari. Lo ves a todo. No me lo puedo creer. La verdad que un poco calzonazos, ¿no? Porque a ti te han cogido y... ¿Dónde está tu novia? ¿Dónde está? Me parece que él es... Un calzonazos, ¿no? Un poco. O sea que tú estás aquí y ella... ¿Dónde está? Aquí lo veo. Tentativa de homicidio. A ver, mira. Mira. Si miras ahí a la cámara... Esto me lo guardo yo. Si miras ahí a la camarita... Ahí está. ¿Sales, eh? Cuando te pillamos... Un poquito... Un poquito consciente, ¿no? Qué mala educación, ¿no? Mirar a la cámara para la foto. Estoy yo. Se lo gorda. Se lo gorda. Vamos a ver. Entonces... No, hombre. No, hombre. No, hombre. Como te voy a torturar yo a ti. ¿Qué dices, cariño, Ada? No te preocupes. No te preocupes. La preñada que tortura, ¿eh? No te preocupes. Me van a conocer hasta los monos de Madagascar. No, no te preocupes. Solo que... Necesitamos que... Que nos ayudes a encontrar a tu noviecita. Porque si no te voy a tener que presentar a alguien. ¿Qué? ¿Qué está aquí? ¿Eh? A ver... Ay, no. Contigo, tienes que hacer que usarla. Porque se me... Se me traumatiza el niño, ¿sabes? Si no queremos traumatizar al niño es tan temprano. Ya tiene... Toda la vida. Para eso, ¿entiendes? Muy bien. No pasa nada. Empecemos por el principio, ¿no? Como todos los cuentos. Y con el color incolorado... Te salvas. Hombre, es que te pueden caer 25 años. ¿Qué piensas? Son muchos, ¿eh? Son muchos. Y tu madre... Tu madre que está afuera. La pobre sola. Está haciendo un disgusto. Ay... Ay, mi niño. Que me lo han pillado. Esa solita. ¿Quién va a cuidar de mamita si estás aquí metido? ¿Estás aquí en el talego? ¿Entiendes? Un tonto. Tú me ayudas a encontrar a tu noviecita. Y la pobre mamá no se queda sola. Por lo menos no tanto tiempo. ¿Qué demanece? Es que 25 años son 25 años, ¿eh? ¿Cuántos tienes? Pues... Hombre... Yo me lo pensaría, ¿eh? Yo me lo pensaría. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ella? Que la quieres mucho. Bueno... ¿Cuánto te va a durar? ¿Un amor así? Dos telediarios. Dos telediarios. Te va a durar. Uno en alcohol con... Y la otra en cáliz. Ya verás tú. ¿Qué vais a hacer? ¿Veros una vez al año? Con suerte para un bis a bis. No. No, no, no. No me parece a mí que valga la pena, ¿eh? 25 años por un polvillete. La verdad que... No, me parece a mí que valga la pena. ¿Sabes? Entonces... Vamos a pensar un poquito con la cabeza, Kari. Porque... Se puede poner muy feo esto. Se puede poner feísimo, feísimo. ¿Entiendes? Pues yo estoy aquí... Que se me sumen las hormonas, así. Se me hinchan los tobillos. Así que necesito que terminemos rapidito. Antes de que me termine. Solo la bolsa de sushi. Así es. Me traes una bolsita. De regaliz rojo. Del negro no porque te lo vomito, ¿eh? Que va a poner malísima. No puedo ni leerlo. Al niño no le gusta. Rojo. Regaliz rojo. Díselo tú. Regaliz rojo. El rojo. Muy bien. Pues muy bien. Entonces... Empieza a cantar pajarito. ¿Eh? Que no tengo todo el día. ¿Pues eso? ¿Cómo que no te vas a acordar? Ay... ¿Quieres que te cuente un cuento? Sí te lo he dicho antes que te lo iba a contar, ¿eh? ¿Verdad? Es verdad que te iba a contar yo el principio de todo. El principio de los tiempos. ¿Mm? Pues mira... Tú y tú... Y tú queridísima. ¿Eh? Estabais ahí... Pim pam pum... Atracando, llevándose todo... ¿Qué ha sido lo último? ¿Qué ha sido lo último? Pues sí. Los del banco no van a estar muy felices, ¿eh? No van a estar nada felices. Porque encima es de esas nuevas de la caixa que no tienes ni que poner nada. No tienes ni que poner la tarjeta adentro, ¿sabes? Entonces te vas con la tarjetita, con el contactless, y entras en la cuenta. O sea, encima os cargasteis una de las nuevas. Y ahora la última, pues ya... Se acabó lo que se daba, ¿no? Se acabó lo que se daba, de repente... Pues nada... El contento de amor, de aventura, de diversión, ¿eh? Aquí a Hollywood la historia vuestra, ¿eh? Vamos, tenías de todos los telediarios liadísimos. No se ha hablado de otra cosa. Hasta que llegué yo. ¿Sí? ¿Te crees que estoy aquí por gusto? Pues sí. Pues sí. Puede ser. Puede ser que esté aquí por gusto, pero... Es que Kari, la que os ha pillado, he sido yo. Es de cosas que os he pillado. Para que ahora tú... Pensando un poquito más en ti. Y un poquito menos un cuento de hadas, ¿eh? Y... Y echar un polvillo una vez al año con suerte. ¿Eh? Cuando esté cada uno en la punta de España. ¿Me vas a decir? ¿Eh? ¿Dónde has podido ir? Tu queridísima. ¿Eh? Ay, Julietita. Julietita. ¿Qué va a hacer su Romeo? ¿Qué va a hacer su Romeo? ¿Qué va a hacer su Romeo? ¿Qué estás pensando? Te veo ahí muy pensativo. Estás triste. ¿Qué te vas diciendo? ¿Eh? ¿Qué te vas diciendo? Empezó a recordar porque se me están hinchando los tobillos? Y a mí cuando se me hinchan los tobillos. Se me hincha el chocho también. ¿Mm? ¿Eh? Ay, ya no soy tan sin paliga. yo antes era muy maja, yo antes era muy maja, pero ahora soy una hija de puta, así que no juegues conmigo, no empiezas con los, yo no sé, no me acuerdo porque se ha visto por las cámaras, estaba muy enamoraditos, esos besoquitos, con las pistolas, un Bonnie and Clyde, en toda regla ¿Cuántos cajeros han sido? Un montón de cajeros ¿Cuántos cajeros han sido? ¿Cuántos cajeros han sido? ¿Antonio me cierra la puerta? Vamos a ver Estoy aquí que no me estoy aburriendo, ¿sabes? No estoy cansando, está dejando de ser divertido Entonces, pues mira Así que... creo que es ahora que empiezas a hablar ¿Qué te parece? Porque si no, no hay trato ni hay nada Te vas a pudrir en la cárcel por todo lo que has hecho Sí Sí Si os pensáis que no habéis hecho daño a nadie, ¿no? Que entraste, saliste, os llevaste y ya está ¿Y la tentativa de homicidio que te he dicho antes? ¿Se te ha olvidado? Hombre, no lo habrás hecho tú, pero tu noviecita Lo de agredir a más de un oficial No se ve muy bonito, ¿eh? Aquí adentro del cuerpo Así que... yo que sé ¿Qué te parece, Kari? ¿Sí? ¿Vas a hablar? Chupi 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 Muy bien Entonces puedo... Puedo guardar esto, ¿no? Muy bien Muy bien, ves que bien nos entendemos Ves que bien nos entendemos, ¿eh? Muy bien Pues entonces empiezo a cantar pajarito ¿Mmm? ¿Sí? No me empieces a dar vueltas, ¿eh? No me empieces a dar vueltas porque no soy tontita Que de tonta no tengo un pelo Que si no tengo que sacar a mi amiguita otra vez Venga, ya ¿Te crees que no sé que estás dando vueltas? El autobús ¿Sí? Me estás diciendo que no me vas a dar el nombre de tu queridísima, pero me estás dando otro cómplice O sea ¿El conductor? ¿De autobús? ¿De la línea? Jorge, ¿puedes entrar, por favor? Quiero que me mires a la lista de trabajadores, ¿vale? De la línea de autobuses de Madrid Por favor Si necesito que me lo mires Y que me lo ubiquen Y que me lo traigan para acá ¿Vale? Muy bien Muy bien Muy bien, vamos a ver No... Es muy emocionante, la verdad Estoy muy emocionada Estoy aquí... Vamos... Que rompo aguas del gusto Vamos, muy bien Pero... Pero tengo una mala noticia, Kari Sí... Tú me has echado todo el autobús, ¿no? ¿No? Sí... Bueno, el conductor del autobús, Kari, como sea Entonces... Él... Iba dando la ruta, ¿no? Y vosotros os bajabais Y habéis estado dando los cajeros de toda la ruta del autobús Madre mía Sois mega listos, ¿eh? Súper Súper Qué guachi, ¿eh? Qué guachi Muy bien ¿Sabes de lo que no te has enterado? Con toda esta emoción, ¿no? De estar conmigo con una grande Yo y mi niño aquí, ¿eh? Que te has emocionado mucho Y no has escuchado lo que estaba pasando detrás de la puerta, ¿verdad? ¿Has escuchado todo ese ruido? No has escuchado nada Ay, Kari Pues qué mal ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A que no sabes a quién tenemos aquí ahora? ¿A quién hemos pillado? ¿Eh? ¿Intentando encontrarte? Mmm ¿A tu... ¿A tu churri? Claro que sí La churri, la churri La jugueta con su Romeo Está aquí Está aquí en comisaría ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Pero sabes qué pasa? Que ya me has dado el nombre del otro cómplice Así que te tengo a ti Te tengo al de a tus Y la tengo a ella ¿Sí? ¿Pero sabes qué pasa? Que no me has dado el nombre de ella, ¿no? Me has dado el de otro Y ese no es el trato que teníamos Lo siento, lo siento de verdad, cariño Lo he intentado por ti Mira que te lo he dicho montón de veces Pero es que no me has hecho caso Para nada ¿Pero sabes qué pasa? Que ella no sabe que estás aquí Así que lo voy a ver Si ella te vende ¿Eh? Sí A ver si ella te vende Y me da algún otro detallito más ¿Eh? Tú te vas a quedar aquí en alcohol con Pero... Ella con suerte pues... No sé, las mujeres somos más inteligentes, ¿sabes? Así que quizás ella no es tan leal Y hace algo por sí misma ¿Eh? Que no se ha chupado el culo a un tío Pues vamos a ver Nada, cari... Que te vaya bien Ya nos vemos, ¿eh? Suerte Cuídate el culito que te van a dar Y me chupa chups Y me chupa chups Y me chupo ¿Y lo que te va a dar? ¿Y lo que te va a dar?